Sobre el tema de espiritualidades, habría que decir que las espiritualidades, y en plural es importante decirlo, son las experiencias originarias que han tenido hombres y mujeres en una religación con la trascendencia, que a través de experiencias de compasión, sufrimiento, silencio interior, pero sobre todo de una dignificación de sus vidas, han ido construyendo así una tradición. Y es entonces cuando las espiritualidades, como esta experiencia de relegación de lo inmanente y lo trascendente, de lo propio y lo otro, se vuelve una fuente de vida. Y estas espiritualidades van así generando cultura. Es por eso que las tradiciones religiosas son aquella segunda expresión de la fuente que es la espiritualidad. Me parece relevante decirlo porque las religiones tienden con frecuencia a anquilosarse, es decir, a mantener como estructuras de autoridad y de control que no necesariamente representan y transmiten la experiencia original de las personas que fundaron esas tradiciones. Todos los pueblos han tenido maestros y maestras de sabiduría y tienen que ver con esta perspectiva de una sabiduría práctica que ayude a vivir en el día a día con dignidad y esperanza. Las espiritualidades son por eso propuestas hoy, por ejemplo, por un gran filósofo cubano que vive en Alemania, Raúl Fornet de Tancur, como unas verdaderas fuentes de filosofía, es decir, modos de conocimiento de la realidad que nos permiten habitar el mundo con dignidad, con justicia y con esperanza. ¡Gracias!